Su homenaje en la cancha de Rosario. Claro, su pasión por Rosario Central y se vio reflejada en el homenaje de todo el club. Los futbolistas entraron con esta bandera hasta siempre. Rosín Gerardo era muy hincha de Central. O sea, hincha de verdad, de esos que siguen los partidos, que se calentaba cuando Central perdía o jugaba mal, y que festejaba los triunfos contra Neubels. Bueno, seguramente no le habrá gustado lo que vio desde arriba la derrota contra Barraca Central 3 a 1. Y el homenaje de toda la gente, de los hinchas, porque en la pantalla gigante también apareció su imagen con la camiseta de Central. La despedida para Gerardo Rosini, un minuto de silencio antes del partido Crassi. Su pasión, su central, lo despidió como él se merecía. Bien, muy bien. Vamos a ir a una pausa.